Hola amigos de YouTube, hoy les traigo la leyenda del Urutau o Kakui. Un amigo suscriptor me la había pedido y aquí les traigo una de las versiones que hay sobre esta leyenda. La leyenda del Urutau o Kakui cuenta la historia de una pareja de hermanos indígenas, quienes quedaron huérfano. El joven era noble y trabajador, un muchacho de buenos sentimientos dedicado plenamente al cuidado de sus hermanas, a quien consentía con hermosos regalos. Sin embargo, ella lo trataba mal todo el tiempo y se burlaba de él. Un día, al llegar el joven de una larga jornada de trabajo, le pidió a su hermana que le preparara un poco de agua endulzada con miel. Ella, muy molesta por el pedido, la fue a buscar, pero antes de entregársela, la dejó caer sobre él. Al día siguiente, repitió la maldad, pero esta vez la arrojó sobre la comida. Situación que provocó un gran malestar en su hermano, quien decidió abandonarla y dejarla en la choza y él internarse en lo profundo de la montaña. Dólido y triste por el comportamiento de su hermana, deambuló por los bosques mientras iba generando rencor y deseos de venganza. Así que, cansado de los desprecios y burla, decidió darle un escarmiento y la invitó a caminar por el bosque. Cuando llegaron al lugar que él le prometió, la convenció de subir a un árbol muy alto que en la cima tenía un panel con miel. Para que ella pudiera trepar, la acompañó, pero cuando se aseguró que ella no podría bajar, comenzó a descender y con un hacha corto toda la rama impidiéndole el descenso. El muchacho se fue y la joven quedó en la copa del árbol. Cuando llegó la noche, su miedo se transformó en horror y comenzó a llamarlo hasta que su garganta se secó de tanto gritar y su lengua enmudeció. Todo su espíritu quedó consumido por el remordimiento, algo que ni su mente podría controlar. Cuentan que a medida que se pasaban las horas, los pies se le convirtieron en galla filosa, como si fuera un búho. Su nariz y las uñas se arquearon, sus manos se comenzaron a transformar en enormes alas y todo su cuerpo se cubrió de plumas. Así nació la leyenda del kakuy o pájaro fantasma, quien emite por las noches un grito desgallador que parece decir kakuy turay, kakuy turay, que en el lenguaje quechua significa hermano, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!